Hermanos, el Señor hoy día nos ha dado una enseñanza preciosa acerca de la oración. Pero para que nosotros podamos comprender esta enseñanza, poderla aceptar, se necesita tener la fe. Por eso termina Jesucristo diciendo, bueno, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Justamente la fe es ese don que nos ha regalado el Señor, esa virtud por la cual nosotros tenemos la certeza de que es verdad lo que el Señor nos ha revelado y que es verdad lo que Él nos enseña en su palabra. Y por eso hoy día hemos de pedirle al Señor la gracia de esta fe grande en el misterio de la oración. Esa oración que se hace desde un corazón creyente, que lo espera todo de Dios que es bueno y que justamente porque sabe que Dios nos ama, que es un Padre bueno que nos ama, también nosotros podemos confiar en ese amor. Y que el don más grande que nos regala el Señor a nosotros es también nosotros poderle amar a Él. Porque el amor es la fuente definitivamente de nuestra vinculación con Dios. Es el amor el que nos hace estar en comunión siempre con Él. Es el amor, en definitiva, quien nos va a salvar. Por la fe nosotros entramos en la salvación. Pero es el amor quien nos vincula, nos hace estar siempre en comunión con Dios. Y entonces cuando uno ve las cosas de esta manera se da cuenta que efectivamente Dios es bueno. Y aquí viene esta parábola que hoy día nos ha enseñado Jesús. Dice, bueno, si una viuda pobre que no tiene ningún tipo de influencia, una viuda que no tiene ningún tipo de contacto con nadie, bueno, ella logra que finalmente un juez inícuo, un juez injusto, finalmente ese juez escuche la súplica de esta mujer porque es insistente, una mujer que va siempre, que vuelve otra vez a pedir, no sé cuántas veces habrá ido esta viuda a molestar a este juez. Cien veces, un año entero, todos los días, durante varios momentos en el día. Entonces, bueno, justamente eso es lo que nosotros hemos de hacer con el Señor. Pedir insistentemente, nunca dejar de pedir. Y finalmente usted ven que en un abrir de ojos, de repente el Señor va a dar lo que uno está pidiendo. Ahora cuando se tiene la fe en el Señor, es uno el quien se adapta a la voluntad de Dios. Uno sabe que no es Dios quien debe adaptarse a nuestra voluntad, porque lo que Dios quiere, eso es lo bueno. Entonces, quien insiste en la oración, quien ora de verdad, como debe hacerlo, finalmente esa misma oración lo que hace es ir disponiendo más y más la voluntad de uno a la voluntad de Dios. Y finalmente entonces, lo que uno hace es pedir solo lo que Dios quiere que le pidamos. Y entonces, finalmente el Señor tiene que darnos lo que uno está pidiendo. Dios, nosotros sigamos en nuestro camino de oración. Cada uno tiene cosas que pedir. Todos tenemos algo que nos afecta, que nos duele, que nos falta, que nos hace sufrir, no sé, todos tenemos algo por qué pedir. Sigamos pidiendo siempre al Señor, aunque parezca que el Señor no escucha. Hay a veces campañas de oración a nivel nacional, a nivel del mundo, a nivel de una comunidad más pequeña. Y, bueno, a veces parece que esa oración Dios no la escuchara, porque las cosas no resultan como uno quiere que sean. Pero esa oración nunca se va a perder. Finalmente Dios va a actuar. Y cuando menos se piense, ese don que estamos pidiendo se nos va a conceder. Sobre todo ver que nuestra oración de petición tiene que amoldarse a la oración de los cristianos, que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro están las peticiones que siempre hay que hacer. Y una petición que siempre hacemos es danos hoy nuestro pan de cada día. Y ese pan, en el Padre Nuestro, es especialmente la Eucaristía. Por eso sigamos pidiendo al Señor que pronto pase esta pandemia, de modo que todos los que quieren realmente recibir a Cristo y la Eucaristía todos los días puedan libremente, sin ningún tipo de restricción, participar en la misa. Y también continuar siempre con este don que nos ha dado el Señor de la adoración perpetua. Ya pronto Dios quiera que puedan venir otra vez fieles de afuera a estar aquí con el Señor en la Eucaristía, adorándolo en la capilla de adoración perpetua. De modo que esta oración constante, este estar siempre con el Señor en la Eucaristía, vaya produciendo los frutos de santidad para cada uno y también estos frutos de santidad para el mundo entero.